¡Necesitamos ver tu altura! ¡No, no, no! ¡Sin trampas! ¡Vamos a jugar! ¡Afuera! ¡Vamos afuera! ¡Listo! ¡Alto, alto, alto! ¡Eres muy pequeña! ¡Necesitamos ver tu altura! ¡Eres muy pequeña! ¡No, no, 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 no! ¡Solo esto! ¡No, no, no! ¡Yum, yum, yum! ¡Guau! ¡Trampolín! ¡No, mía! ¡Eres muy pequeña! ¡Hay que medirte! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no, mía! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sin trampas! ¡Guau! ¡Oh! ¡Mía! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sin trampas! ¡Yum! ¡Ay, ay, ay! ¡Yum, yum! ¡No! ¡Gracias, Mía! ¡Gracias, Mía! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Yummy! ¡Ahora vamos al trampolín! ¡Wow! ¡Niños, sean amables con los más pequeños y compartan! ¡Adiós! ¡Adiós!